Comenzamos esta semana con un sistema de baja presión que nos está regalando este cielo mayormente nublado y temperaturas muy frías, así que es importante abrigarnos muy bien actualmente. 58 grados para lo que es el centro de Los Ángeles, 61 para lo que es Simibali, un poco más cálido. Pero eso sí, amigos, vea el cambio. En las últimas 24 horas tenemos hasta 8 grados menos para lo que es el centro de Los Ángeles, 10 grados menos para Simibali, Osnar. Pero vea, esta diferencia bastante notoria para lo que es Corona, 16 grados menos. Eso sí, si usted va a salir esta tarde, planifique su tiempo. Vea nada más a las 4 de la tarde, a la 1 de la tarde tendremos 64 grados, 3 de la tarde 65 grados, con ese cielo totalmente nublado. Y para lo que es las 5 de la tarde, 61 grados, eso sí, esos vientos se van a mantener en calma, pero vienen cambios, amigos, y de eso hablaremos más adelante, porque los vientos de Santana van a regresar. Continuamos con más.